En los últimos años, nuestro país ha presentado avances significativos en transparencia y acceso a la información pública. Muestra de ello es la existencia de 32 leyes estatales y una federal, con sus respectivos órganos garantes, una reforma constitucional en la materia, el desarrollo de sistemas electrónicos de solicitudes de acceso a la información pública, más y mejores portales de transparencia, con tendencia al perfeccionamiento de sus contenidos, entre otros. En el caso del Distrito Federal, el avance en la materia ha sido notable, hasta hace unos pocos años, de ser una entidad donde la transparencia fue una de sus grandes y principales debilidades, al ser hoy, en día, una de sus principales fortalezas. No debemos ser conformistas, existen muchas tareas pendientes que resolver, por lo que en los próximos meses y años será importante tomar acciones que permitan llevar el tema de la transparencia hacia una nueva generación, o como expresamos coloquialmente en nuestro Distrito Federal, hacia un segundo piso del acceso a la información pública. En este sentido, la normatividad en materia de transparencia, así como la fiscalización, deberán ser consolidadas, dotando de mayores facultades a los órganos garantes en materia de sanciones, a la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización, igual que a las Contralorías Mayor de Hacienda de los Estados. En México debemos construir un círculo virtuoso de máxima publicidad, acceso a la información pública, en la cual los ciudadanos crean firmemente en el valor de la transparencia y cuya aspiración sea abatir y crear las condiciones para una democracia participativa. Cuando planeamos la realización de este tercer seminario, nos encontrábamos con un conjunto de acciones diversas desde diferentes sectores, social, académico, el profesional, el empresarial, el gubernamental, tendientes a generar una nueva era de las políticas de transparencia, de tal suerte que involucrando nuevas modalidades en la oferta de información, mecanismos más eficaces de rendimientos de cuentas y el involucramiento de nuevos sectores, como los partidos, los sindicatos y las nuevas tecnologías de información y comunicación en la potenciación de la transmisión de la información, estaríamos enfrente de una serie de oportunidades que tendríamos la obligación de examinar. Es por ello que convenimos en realizar este seminario como un espacio para la exposición de esas propuestas que miran hacia una nueva generación de transparencia. Ya tenemos hoy en la Ciudad de México, eso lo decimos con mucho orgullo, una comunidad de ciudadanos interesados en la información pública, que están recibiendo información pública satisfactoria para lo que necesitan. Toda la información pública que se va, por ejemplo, a sindicatos, a organizaciones civiles, etc., también debe ser pública en la Ciudad de México, lo es que tiene que serlo también a nivel nacional. Y yo diría que otro reto importante, y lo hacemos como propuesta también, es que los índices o los indicadores de transparencia deben estar ligados a la obtención de recursos públicos. Si eres transparente, tendrás derecho a pedir más recursos, y que vayamos homologando un sistema que permita al ciudadano también tener control del presupuesto por la vía de la transparencia. Habrán de recordar ustedes que, no obstante a que esta ley está en nuestra ciudad desde el 2002, no fue sino hasta el 2005 que pudimos materializar prácticamente esta ley. Así, acompañamos el surgimiento de este instituto, y así lo vamos a seguir haciendo. Pero además, también es importante recordar todo el camino, que no ha sido fácil, pero que hoy permite que efectivamente el Distrito Federal esté a la vanguardia en tan importante materia. Conocedores también del ámbito sindical, del impacto que esto tiene en nuestra sociedad, nosotros vemos también con agrado y reconocemos que sea el Distrito Federal también el primer territorio que obligue a sus organizaciones sindicales, por lo menos en la parte del recurso público, a transparentar las cuentas. Ahí tenemos todavía un renglón importante por trabajar, la parte que a todos nos interesa es qué se hace con las cuotas de los trabajadores, pero todavía no hemos llegado a esa instancia. Es una asignatura pendiente que seguro tiene sentido y relevancia en nuestra sociedad. El reto que tenemos es hacer de esta obligación, hacer de esta posibilidad una cultura. Ese es el reto que tenemos. No puede ser solamente un asunto de concesiones, de fortuna, de interés de algunos ciudadanos, sino que tenemos que trabajar para fomentar la cultura de la información y de la rendición de cuentas. No hay duda de que el derecho de acceso a la información se ha convertido en un elemento irrenunciable si queremos apuntalar los pilares democráticos de nuestro país, pues el factor que más vulnera a la seguridad, a la competitividad, es más, a la viabilidad de una nación, es la opacidad. Una nación no puede ser fuerte, competitiva y democrática si no cuenta con la confianza de sus ciudadanos y la confianza, sin duda alguna, pasa por la transparencia. Es por ello que los avances en transparencia y acceso a la información hasta hoy alcanzados requieren de un renovado esfuerzo y de compromiso por evitar tentaciones regresivas y consolidar lo logrado y nunca estar satisfechos con las conquistas alcanzadas. No hay duda que en los últimos siete años nuestro país ha dado grandes pasos para hacer que el derecho de acceso a la información sea respetado y se facilite su ejercicio. Por ello, no tengo más que felicitar al InfoDF, que es hoy uno de los paradigmas de la transparencia, no solamente por la ley de acceso a la información y de protección de datos personales, sino por la manera como ha desempeñado sus atribuciones esta importante institución de nuestra ciudad capital. Estamos convencidos que la transparencia es un elemento que equipara a la ciudadanía con la autoridad, que lo empodera. Y en ese sentido, estamos conscientes de la importancia de la construcción de estos contrapesos en nuestra vida democrática. Sin embargo, me permito alertar sobre retrocesos. Estamos viendo que en varias partes del país, los temas, como ya mencionaba el comisionado Guerrafor, en varios temas hay avances, pero en otros hay retrocesos. Esta no es una batalla lineal, ni todo lo que está avanzado se ha ganado. Pero la verdad es que en los últimos lustros, en las últimas décadas, en nuestro país nos hemos dedicado a fortalecer el régimen de las instituciones nacionales. Porque aquí ya se dijo, hace apenas algunos años, no teníamos muchas de las instituciones con las que hoy contamos. No tutelábamos algunos de los derechos fundamentales. Hoy podríamos preguntarnos cómo es posible que hace 20 años no tuviéramos una Comisión Nacional de Derechos Humanos y no tuviéramos una red de comisiones en nuestras entidades. Porque hay muchas cosas que en el país ya no discutimos, las damos por buenas, por válidas. Pero cuando tenemos que ver lo que pasa en la realidad, hay un enorme contraste entre lo que se dice y lo que pasa. Y esa es parte de nuestra verdad. Y ahí en eso hay muchos elementos y ahí en eso hay muchos problemas y defectos. Ahí, por ejemplo, está la corrupción que afecta a la sociedad mexicana. Que es franca y verdaderamente una patología grave. Y que no podemos sentirnos tranquilos, satisfechos. Y que no podemos quedarnos cruzados de brazos y aceptar. Y que pasa en lo público y en lo privado. Y que ahí nos acompaña como un gran cáncer que nos limita en muchísimas, muchísimas cosas. Que desvirtúa, que trastoca el régimen de valores de una sociedad. Que nos hace aparecer frente a las nuevas generaciones con doble rostro. Uno lo que decimos y otro lo que sucede. Enhorabuena y sin más protocolo, queda formalmente inaugurado este tercer seminario internacional hacia una nueva generación de la transparencia. Con mis deseos de que efectivamente la discusión se traduzca en acción. Felicidades.